Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chamullos elegantes, le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Ella sufre por un amor Un amor no correspondido Un amor que tiene Ya mucho tiempo sin ser Lo que quería Vive muy enamorada De aquel señor que la hizo mujer Con tan solo 15 años recién cumplidos Le faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor Y el abismo Y voló, voló Se borró, voló Se borró, voló Porque pájaro que come vuela Un día lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Con él eres ciudad Con mi guardia Con él vas a volar Conmigo juegas Con él, siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él, siempre con él Y yo estoy algo No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y yo me quedo solo Y ya no puedo más Esta batalla No es igual De locos online Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Cuarteto, cuarteto Hola nena Hola nena Un día más que paso yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario de la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Una ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando En vivo Por lo sigo buscando Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Eh, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Vamos a ver Eh, el periódico de hoy Vamos a ver Que ando buscando un amor, que ando buscando un amor, que ando buscando. Ando buscando un amor. Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Tomado de tu mano Hacerle nuestro amor Amar y ser amado Tú sonreías y yo Quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Me gustaba pasear Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Por eso yo no vi Por eso yo no vi Tus huevos a doble mano Y tu ausente mirada Clavada en el reloj Que tonto que era yo Que pobre gato Pensé que entre los dos Había un trato Nunca miré el reloj Ni jugué a doble mano Tenías un amor En otro lado Mirabas el reloj A cada rato Si Mentirosa Y traicionera Eres Eres De lo peor Si Es un amor Un amor Que se alquila Estaba triste Solo y sin amor Y en un local Y uní con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ya ven Mi amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto Con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor Y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Sí 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 Ella 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 está enamorada Su amor está En el colegio Ella usa un pantalón Y una remerita de hilo marrón Y una zapatilla Está preparada Para ir a su ciudad Llora con desesperación Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Mi cabecita tan loca Es tan pequeñita Y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su amor Junto están cursando El séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta Un te quiero Nos sostiene en un secreto Y es tan esperador Que llega el recreo Su amor lo tiene a su carón Amor de séptimo grado No imaginas como de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Por eso saben Que lo nuestro Es algo profundo Si supieran Que te amo Como a nada En el mundo Dicen que por ser Nosotros somos Algo prohibido Que yo tengo A mi mujer y vos A tu madre Y que nada nos importa Ni siquiera A los hijos Que no merecemos Nada Solamente Un castigo No vivimos Pero que dirán Si la gente Habla por hablar Un papel No es una felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego Y pasión Que no se apagará Lo tengo asegurado Nos condenan Solo por amor Y se quedan Nuestros Y moran Es un cosa No es nada más Se busca La fuerza Del lugar No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego Y pasión Que no se apagará Te amo Y te lo juro Por Dios Su atención Su atención Por favor La doctora Líneas Aéreas Anuncia la partida De su vuelo 3.554 Con destino A la ciudad De Córdoba Córdoba Capital Capital ¿De qué? De Cuarteto Eres como una cometa Que quiere volar Y cuando tú vuelas alto No quieres bajar Tienes pero mucho miedo Y no quieres probar Todo el amor Que te ofrezco Lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas Te detengas No Que estoy entrando A otra dimensión No te imagines Lo que siento yo Estoy llegando Hacia el amor Por boneros Te los traer Con tus manos Hacia el placer Cuando lleguemos Hacia la estación Habremos llegado A tu corazón Tú y yo Jugando al amor Por no, por no saberte Si te quiero Que me acuerdas Te hiciste devota En el cielo Por no hablarte De amor Nunca pude saber Que me amabas Por no hablarte De amor Tú te hiciste Devota En el cielo Por no hablarte De amor Me hice yo Un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay, mi niña Tres balas Naregas Pequeño Corrión Nunca tuve valor De decirte Te quiero Te quiero La novia de Dios Hoy te vi Más hermosa Que nunca En la iglesia Del pueblo Y creí Que podía morir De rabia Y de celos Pero eras de Dios La novia de Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio De Dios Cuarenta que ha nacido De amor Todo el amor Todo el amor ¡Oh! 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 Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no me guarde tanto recorrer Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¿Cómo la voy a bailar? Qué lindo que te quedan los lentes ¡Cóndete amor! La voz angelito de mi vida Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente De vacilo se puede explicar Que tengo el casal traje sin estelar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de Racing Te hecha de García Y juntos salir a fumar y mirarnos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú alejando un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Un largo camino al cielo Un largo camino al cielo Un testiculino de macho Te extrañan mis mañanas La academia Te cantamos Te cantamos Te gasto una cerveza media El día que golpearon la puerta Peleabas por la ecología Y te mató aquí la psicología Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú alejando un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Un testiculino de macho Te extrañan mis mañanas Y tus compañeros de trabajo Gracias Gracias Alejandro Porque a pesar de haber sido todo Tu miras un rock and roll No viste cien años de cuarteto Y lo mejor de tu Dios te bendiga Y cuídanos desde arriba Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañar esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches tenga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto ¡Esto fue grabado en vivo! He pasado en las seis Por lo mejor no lo de ayer De esa espera volver El tiempo lo manda a vivir Y de lo mejor no lo de ayer Y de lo mejor no lo de ayer ¿Lo sabes? ¡Esto fue grabado en vivo! ¡Esto fue grabado en vivo! ¡Sí! No quiero vivir ¡Esto fue grabado en vivo! ¡Esto fue grabado en vivo! ¡Esto fue grabado en vivo! ¡Me pide ya por favor! ¡Y no me importa si ya Resuena a su marido Y de lo Bolívar se cuadrado ¡Desnuda el filar 최대! ¡Se desgarran y se entregan! ¡Al cielo así el placer! Aventura no pesita Que uno suces cymbino ¡Esto fue traído en vivo! ¡Esto fue grabado en vivo cada uno! A su gardolo ¡Faltenlo no lo de ayer Mi amor, ¿qué te parece, Titi? ¡Eh! ¡Eh! Tu corazón, de mi corazón Haciendo vino, mi amor No olvido darnos a besos Como arrancarte a la nevera no fue Nunca he podido navegarme De ti A ver el alcanso ¡Eh! 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 No quiero más llorar, ya no puedo más odiar Esta es mi oportunidad para volver a empezar como ayer Mi condena yo pagué, arrepentido estoy Necesito mejorar, mi futuro asegurar Entre rejas aprendí lo hermoso que es vivir En libertad Música Juegas, usas mi amor para jugar Y juegas como una gata con su presa Juegas y no me matas porque es mejor jugar Juegas como una gata con su presa Juegas, no tienes ganas, tienes tus carreras Con ellas sí que tú sabes jugar Ojos de gata con cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Ojos de gata con cuerpo de seda Caí en la trampa de tus bolleras Ni tú ni yo tendremos perdón por jugar a este juego Por jugar a este juego Por jugar a este juego Tu el amigo de siempre Tu el amigo de siempre se va de mi lado Música 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 ¿Qué ha pasado? Tu el amigo de siempre me trata como un esclavo Solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tú supieras recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla porque callara mi corazón Porque ponerle barrera, condenarlo a morir, morir de pena Si tú supieras mi piel ceriza cuando yo me acuerdo de ella Me acelera el corazón si el teléfono suena Y me tortura y me tortura en saber que le pegaste de vuelta Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla y yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más fiel y ella es mi reina Música 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 Ya se fue la mañana Salió como todos los días Música A las nueve hacia el colegio donde a clase asistía A la una de la tarde al ver que no regresaba Fue buscarla hacia el colegio pensando en el camino encontrarla No ha venido ya a la escuela La maestra le decía Su cabeza estaba vuelta Su cuerpo no respondía Salió corriendo a buscarla Tal vez ha llegado a casa Han pasado cuatro días Nadie ha podido encontrarla Suena el timbre quinto día Alguien dice tras la puerta Hemos encontrado un cuerpo De usted reconocerla Corrió con todas sus fuerzas Cruzó las calles a ciegas Y el amor que vio a su hija En una camilla muerta ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver La vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener La conciencia tranquila? La conciencia tranquila? ¿Quéない de su hija? Notificatails Salgo a ver como puedo alcanzarte, corriendo y corriendo Porque quiero vivir a tu lado, queriendo y queriendo Ese río que llevo en la sangre, apura mis pasos Vengo a giro, en arca atrapada, me muevo en mis brazos Porque sois como otro salvaje, contando tu cuerpo Y nosotros abaljamos con furia, la tierra y el cielo Con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras Nuestra historia de amor es común, en la paz y en la guerra Y soy un poco, un poco a un poco, que rompe su piedad Cuando quiera alcanzar y librar otra vez con su venta Y soy un poco, un poco a un poco, por ti despoca Por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado Y soy un poco, un poco a un poco, que rompe su piedad Y soy un poco, un poco, un poco, por ti despoca Por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado Pírateando, pírateando Pírateando, pírateando ¡Eso! ¡Eso! De Locos Online Tus peces saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones de tu piel Desde que aprendió mi corazón Desde que aprendió mi corazón No preguntes cómo voy No puedo darte amor Te has enseñado tú Tú has sido una maestra Para hacerle sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti ¡Eh! Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo mi inocencia Te maldigo mi inocencia Maldigo mi inocencia Y me haces todo lo largo Si te estoy haciendo daño Quizás sea que lo aprendí Lo aprendí de ti ¡Eh! 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 Me acabas de ir ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Muy bien, señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa, tarama, piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo El tibetero, Carlos Pueblo Roland Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, muy ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, muy ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, sin tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas El fernetero, de la guerra, barbara sin pan Soy cordobés y me gustan los bailes Soy cordobés y me gustan los bailes Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire, sin tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del fernetero, de la vida, barbara sin pan Soy cordobés y ambos sin documentos Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba, capitán El orgullo de ser cordobés y guantetero Hasta los huevos En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, de zurda y mortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Para el 10 del mundo, hasta el fin del mundo En una villa nació, fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión En la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda y mortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A la boca que debutó Maradón, Maradón La dulce fue el quincorio Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Nació la mano de Dios Maradón, Maradón Centró alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo Maradón, Maradón Maradón, Maradón Al poder enfrentó Curiosa debilidad Dije sus tropezos Porque no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer de misteriosos Sabor improhibido Un placer que lo hizo Adic Al deseo de usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que hoy día El Diego está por ganar Capoco que debutó Maradón, Maradón La dulce fue el quincorio Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Nació la mano de Dios Maradón, Maradón Centró alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo A ver cómo se escucha Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, olé, olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón Nació la mano de Dios Maradón, Maradón Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Si todo el pueblo cantó Maradón, Maradón La dulce fue el quincorio Maradón, Maradón Rengo alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria Hasta el fin del mundo ¡Te cago amando, Diego! La mano de Dios Este es el sincero homenaje De Rodrigo para el más grande De todos los tiempos Para Diego Uno de los grandes éxitos Que va a incluir el potro corto